Soy mexicana, vivo en la ciudad de Isbel, California. Bueno, realmente yo sigo al señor Fallas de hace muchísimo tiempo por YouTube, pero no sabía que existía el centro de superación personal. Esa es lo que yo andaba buscando hace mucho tiempo. Décimo segundo encuentro internacional. Dementes maestras. Me ha encantado, estoy contenta de todo lo que he aprendido. Creo que nunca terminaré de aprender. Creo que es un programa donde me llevo muchísimo información que va a ser de bendición para mí y para mi familia. Creo que realmente todas las personas necesitamos esto y yo invito a todas las personas que vengan y se den la oportunidad de cambiar todas esas creencias que nos han inculcado en nuestra vida, nuestros padres, nuestros antepasados, que realmente la vida es muy corta y hay que vivirla cada segundo, cada minuto, cada hora, de tratar de buscar la ayuda para ser feliz y poder dejar un buen legado y que tu familia te recuerde con algo bonito. Y eso creo que el centro de superación personal es para todas las personas. Reservaciones vía WhatsApp al 1-732-772-3117 Una producción de www.centrodesoperacionpersonal.com Donde tu éxito es nuestra misión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!